¡Suscríbete! Vale, ya me maté. Yo pensaba que eso era de los jugadores. Así que... ¡Uy! ¡Me mato! ¿Qué? 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 ¿Qué acaba de pasar? Vamos a repetirlo. Por aquí. Por aquí. Por aquí. No. Vale. No. Ahí. Este, a ver. A ver si se carga. Vale, no me deja. Así que voy a probar con esto. Me parece que tengo aquí. Minecraft. Preguntas de Minecraft. Jugar. Y... ¿Quién inventó Minecraft? Creo... No, 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 no. Este no es. Yo. Yo que... Ahí, salto. Noche. Muy bien. ¡Eh! Eh, 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 eh. ¿Lol? Tú solo. Eh, random level. A ver. Vamos pa' allá. No. Wiii. 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 A mí no me gana nadie. Sigo vivo, creo. No. ¿A qué hora sigo vivo? ¿A qué hora me pongo vivo? Hey, hey, hey. Espera, tengo un truco. Bendito. Ahí. Me pincharon en el culo. Vale. No. No, 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 no. No. Eh... Vamos a grabar... Uh, tiene ran. A su buen son, que está mal escrito. ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí. No. Aquí. El camino de... No. La carrera de la muerte parte 1. Vamos allá. A ver. Dice que vaya más rápido. A ver. Ah, vale por esto. No. A mí no me hacen daño las fechas. Nada. Solo un poquito. Ahí vamos. Ah. Loli. Creo que hay ahí. Y encima me salvó. Vale. Ya decía yo. A ver. Eyy. Cel por poco. Aguito muchacho. A ver. Voy a probar con... Este. No completado. Wtf. Es el mejor nivel de todos. el mejor que he visto en toda mi vida se daría un 5 ya no puedo porque me faltan los pies para caminar ahí va mi votación osea el parlamento jurístico de economía y salud de la cantidad de... abajo, abajo, abajo a ver ehh este que dice un taco un taco me está que perro ehh no tío, como me quedé trabado es que, es que uuuh es que me salvo a ver a ver otra vez ahí algo explotó como siempre explotan todos a ver voy a pincharme el culo todo el rato a ver a ver otra vez tío y yo para que voy y salto para ahí y voy a buscar espadas sword hay que niveles me aparecen de espadas bueno ya se cagó y y vamos a seguir vale esto a ver por donde empezamos sword to to voy a matar a jb jb junior vale vale yo quería matar a jb ahí y a chuk uuuh 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 eso duele lo siento chuk no le fue sin querer salió del arma no me quiero cargar el pelo y me cargo a la gorda uuuh me cargo a chuk no y el otro por la nuca en serio soy tan pro no no eso seguro que no me vuelve a pasar a ver por aquí me quieres atacar eh no porque yo te voy a pegar porque soy un ninja te voy a atacar eh me voy a atacar con mi triple espada te voy a pegar en el culo toma fastidiate ae que hace que hace muñeco dale lo que hace a ver a ver voy a ponerme en plan pro en serio tío y no lo mato a ver a ver aiii toma ya uuuh golpes bajo uuuh 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 otro golpe uuuh como este lo mate uuuh otro mas uuuh uuuh esta fue por la espalda Chau, si hubiese sido un golpe bajo, uy, también me he partido el culo, uy, el gordo como no cae por ahí, uy, y este, este tío, le di más con los golpes bajo, ven, ven conmigo, yo te salvaré, uy, le estoy dando la cabeza, espera, pero con cuidado, con cuidado, tú me empujas hacia adelante, que yo tiro, ahí, lo siento, no ha podido hacer, te has tenido que morir, bien, saliste con deformidad, ¿te dice que hago algo? Lo siento por ti, Richard, así te voy a llamar Richard, Boltrow, ujujuu, zombies, 1, 2, 5, 8, sé contar, aquí, como puedo decir, que manera más difícil de darle, como le de en, uj, mate a Timmy, pobrecito, mira, ese le di en los golpes bajo, pero le di con la parte que no duele, ahora, uj, uj, golpe bajo, y ahora falta, en serio, uj, 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 en todo el culo, otra en el culo, no, a mí no me mates, a mí me mates y yo te mato, me mato, te mato, te mato, te mato, te mato, que más cojo, parte 2, ajá, toma gorda, uj, golpes bajo, y ahora me sale eso, que sí, bueno, ese fue un corte así medio ninja, de taekwondo con taekwondo, que mi amiga Shizuka me aprendió, me hizo aprenderlo, en golpe de taekwondo, golpe bajo, golpe bajo, no, no, ese fue el golpe niño, mira, yo creo que a este, si me acerco, no, ouch, golpe bajo, con mortal hacia atrás y más niños, ouch, pobrecillo niño, ha muerto el niño, ouch, en lo, soy yo, o me hicieron un golpe bajo, no, por nada, pero parezco sin chan, en serio, me, me acabo de quedar, en el what's up, esto, esto, ah, este ya juego un montón de veces, yo, que siempre los pegaba ahí, a todos, y al santa claus, y más del santa claus nunca avanzaba, porque es muy golos, se me quedaba en medio, en el, lo he visto, que va a pasar, es que me sorprendo, porque hace un montón de tiempo que no juego unitar, pero, vamos a dibujar, a ver, a ver este, toma ya, oh my god, ouch, ese fue el golpe en el pie, pero, en el pie, con mortal doble hacia atrás, con un, hey, este ya jugado yo antes, ninja, ni jutsu, te voy a dar con mi, te voy a dar con mi estrella ninja, ha, ha, en serio, tío, me han clavado una espada, pobrecito de mí, que me pasara ahora, que me pasara en el futuro, porque a mi, porque, toma, ouch, 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 y, aquí, es verdad que aquí hay un elf de papá noel, voy a estar gratuito, porque me da la gana, te voy a pegar, ouch, ya le pegué, cuando me propongo matar a alguien, lo mato, si o si, hey, que no me quería matar, a ver, voy a probar este, todos, todos tienen el mismo nombre, no, no, confundirse no se confunde uno, ah, ouch, eso sí que ha dolido, ay, 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 oye, si le pego a la horga, irá para el cañón, a mi, lol, me va a salir yo de ahí, espera, que le pegue, a este no, yo no le quiero pegar, a quien quiero pegar, a la horga, y ahora, por el trozo este de piel que tengo, ahí, ahora, tírate para atrás, pero, gorda, hazme caso, gorda, hay, en serio, tío, en, en serio, se queda trabado, pues, ahora mira, te voy a hacer golpes bajos, porque me da la gana, y lo malo es que no puedo lanzar aquí ninguna, ninguna espada, al volcán, al cañón, porque, ahora, ahora sí puedo, ahora puedo matar a la gorda, y parar con él, en serio, tío, en serio, tío, tú me quieres fastidiar a mí, oye, a donde irá esa espada, soy yo, o que estoy lanzando, en, en, lol, bueno, vamos a ir por aquí, Nobs, eh... escalan, no se que nos lo cuento. Pero bueno, ahora... Tenia... uuuh, chiquito lag... Ah vale los Nobs estan aquí escalando para... Mira, creo que estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, a ver, no, este no, este lo vi antes, este vamos a verlo, esto si tengo más de 5 likes, en el siguiente vídeo lo que haréis será, no, más de 5, no, más de 10, más de 10 likes, muy bien, más de 10 likes lo que haréis será poner los links de, como ahora enseñaré, mira, voy a enseñar, aquí tiene un link con el nivel, y así puede jugarlo ustedes, claro, si tiene más de 10 likes, y si se suscriben a mi canal, si no, no vale la pena, bueno, último nivel que voy a hacer y ya terminamos, así que es lo que digo siempre, likes favoritos, suscríbanse, comenten, si les gusta la nueva serie, lleganlo, y voy a seguir con esto, hasta la próxima, ouch, ouch, bueno, hasta la próxima